Somos una pareja de esposos pensionados y hemos encontrado en este proyecto una forma más de generar ingresos y al mismo tiempo dar a conocer los saberes y sabores heredados de nuestros abuelos. Nos dedicamos a la elaboración de mermeladas y conservas caseras 100% naturales, sin aditivos, sin conservantes. También nos hemos enfocado en los sabores autóctonos de la región, frutas que no se consiguen normalmente en el mercado, los sabores como por ejemplo la mermelada de lulo, de uchuba, de mango, de maracuyá y la de frutos rojos. Adicional a eso, hacemos la mezcla de ajíes. También tenemos el antipasto. Para nosotros, aparecer en el directorio de emprendedores de Nos Une la Empresa es ver materializado ese sueño de emprender y nos impulsa también a seguir adelante. Cuando creas una empresa, construyes país. Ingresa a www.elpais.com.co, da clic en Directorio de Emprendimientos y sigue las instrucciones.